Atención, estoy regalando 5 supergiros a todas las personas que estén viendo este video Lo único que tienes que hacer es apoyarme con un like, deja tu like ahí Ya sabes, suscríbete al canal y si estás viendo este video, vete a los comentarios ahí, comenta tu nombre de Roblox Estamos regalando 5 supergiros Y si tú eres una suscriptora, pues vas a ser una suscriptora muy musculosa No, no te creas, te lo puedes gastar en ropa Así que, bueno chicos, todos participen ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy estamos aquí en Roblox y pues les vengo trayendo un video muy interesante Ya saben que en este canal estamos anunciándoles cuando Roblox regala algo En este caso Roblox está regalando algo y mucha gente no se ha dado cuenta Yo los miro ahí, me voy a su perfil y miro que no se ponen este increíble item que es nuevo Y pues la verdad está muy chido, así que pues el día de hoy quería anunciarles Porque al parecer muchos de ustedes no saben Ya saben todos, ahorita mismo dejen su like chicos En la descripción de este video van a tener un link de un canal secreto Chicos de mi primo, si quieren ir a conocerlo Pues vayan a la descripción Todos los que suscriban chicos, él está haciendo dinámicas Por allá también sube Roblox, así que pues los invito a todos a suscribirse Y pues nada chicos, hablando de más cosillas Como les digo, es un nuevo item El que están regalando muy épico Se los voy a enseñar ahorita mismo Y pues nada, espero que pues todas las personas que están viendo este video Se suscriban al canal para que no se pierdan las cosas que vamos a estar subiendo Ya saben que en este canal yo subo cuando Roblox está regalando algo Cuando sacan un nuevo promo code Cosas chidas de juegos, trucos y muchas cosas más Así que pues nada, espero que se suscriban Y pues vamos a darle al catálogo chicos Para recoger este item Como les digo, he visto mucha gente que no lo usa Y pues la verdad a mi me da un poco de tristeza Que no lo usen chicos Pero bueno Ustedes lo que tienen que hacer cuando se meten al catálogo Se van a meter al catálogo chicos Y pues como pueden ver lo acaban de meter Es este Fandora Que para la gente que no conozca la familia Bueno, lo voy a tener primero Este es un... Hay muchas cosas gratis Incluso las pueden reclamar Yo en este caso el sombrero es el que más me gusta Me lo voy a poner de una vez Vamos a darle aquí y poner Y se va a ver bien chido A ver, pero bueno Como pueden ver también Están sacando las cosas de aliens Sacaron esta florecita Que está muy macabra Porque tiene un montón de dientes Pero bueno Están sacando muchas cosas Los de Roblox La verdad Miren, también están sacando este Que es como de marinero O de tofu No sé No sé Está raro Creo que son de... Está raro Pero bueno Para la gente que no, chicos Conozca los ítems Fandora Pues ya se los voy a decir Ay, ¿por qué me meto a los Robux? Parece que quiere que Roblox Quiere que compre Robux A ver Vamos a darle acá en Fandora A ver, vamos a buscar Fandora Aquí en el catálogo Y pues para la gente que no sepa Chicos Los ítems Fandora Pues como pueden ver Aquí están todos los Fandora Miren Hay Fandoras que cuestan 12 mil Miren Son igualitos Más que diferente color Eh... 700 mil Un millón O sea Vas a tener un ítem Que se ve como algo Que vale bastante Robux Y pues la verdad Se mira bastante chido Además que tiene Una banderita de Canadá Y pues está bien chida Ojalá y se pudiera cambiar La banderita Que si tú quieres No, pues quiero la banderita De México Que se pudiera cambiar La verdad Estaría bastante pro Deja tu like Si crees que se miraría muy pro Poner la banderita de tu país Y bueno, chicos Coméntenme acá En los... Se van a ver en los comentarios Si me comentan De qué país son Eh... Coméntenme ahí Para saber de dónde son mis suscriptores Y saben que en la descripción Chicos Les voy a dejar Eh... Mi... El canal de mi primo Para que se vayan Y se suscriban chicos Eh... A todas las personas Que se vayan suscribiendo allá Quiero decirles De que Pues él le está regalando Robux Así que pues Se los recomiendo mucho Suscríbanse todos a su canal Vamos a ver a cuántos suscriptores Llegan un día Así que suscríbanse todos Y pues nada Nos vemos Hasta la próxima Quería anunciarles esto Y ya saben que más en ratito Hay un directo aquí en el canal Así que pendientes